A través de un comunicado facilitado a medios de comunicación, trabajadores del diario La Prensa rechazaron la millonaria demanda interpuesta por el exgerente de ese rotativo, Hugo Holman, por supuestas violaciones a sus derechos laborales. Los periodistas, editores y fotógrafos condenan lo que consideran el intento por desestabilizar económica y financieramente al medio de comunicación, acciones a las que ha sobrevivido incluso de parte del Estado de Nicaragua. Indican que la exigencia monetaria del exgerente del rotativo pone en riesgo la sostenibilidad de la empresa e incluso afectaría el sustento económico de decenas de familias. Resaltan que, además, esto podría provocar que el medio deje de denunciar las arbitrariedades que comete el gobierno de Daniel Ortega. Los trabajadores de la prensa, además, se quejan de malos tratos de parte del empresario Hugo Holman. Asimismo, denuncian condiciones de trabajo precarias y el arrebato gradual de beneficios que tenían los colaboradores. Detallan, además, de supuestas políticas de congelamiento de salarios y recortes de personal. Exigía resultados de más ingresos sin crear condiciones y sin motivar al personal periodístico, que trataba con gritos y agresiones verbales, resaltan en el comunicado. En esto, finalizan expresando su respaldo a la Junta Directiva de la Prensa en esta lucha desigual en la que el gobierno de Daniel Ortega sabrá sacar el mayor provecho. En reiteradas ocasiones, intentamos comunicarnos con el exgerente del diario La Prensa, Hugo Holman, pero no atendió nuestras llamadas a su teléfono celular. Marcos Medina, Noticias 12. Marcos Medina, Noticias 12.